bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña si se me pasó ayer la verdad que se me complicó este se me complicó bastante para poder seguir jugando la tarde con la cuenta principal todo eso pero bueno hoy vamos a tratar de seguir compartiendo aunque sea un poquito más con la cuenta pequeña y más rato compartir algunos ataques con la cuenta principal que ya tengo ya la tengo en cinco motores ok y bueno después este compartir los ataques porque bueno este fin de semana no voy a estar en casa ya incluso con angie vamos a ir a casa de algunos familiares y bueno igual me voy a llevar la tableta para poder jugar un poco y tratar de grabar algo de warship este fin de ok bueno vamos a seguir con la cuenta pequeña estábamos ayer no recuerdo si era ayer cuando ya estábamos en el rango 15 no se estaba yendo bien con la buena racha cuando full matón bullet vamos a compartir un poco más y veremos aprovecharé para saludar a la gente que comentó el vídeo de ayer desde el teléfono ahí estamos bien primer rival que me salió dos motores a la derecha buena base la verdad muy buena base me puede joder bastante amigos este diseño y lo peor es que no mejore gran amigos hubiera mejorado los granas capaz que esta base la hacía con granas sin problemas pero no los tengo mejorados que macán no queda otra que arriesgar full matón bullet y ver qué pasa no hay otro no hay más opciones vamos bengalita sería arriba al lado del motor prácticamente y aquí ya ir tapando con cortinas de humo todo el recorrido y acá se vienen doble shock si hace falta metemos un tercer shock ahí reacomodamos para quitar el escudo bengala motor guardamos un poquito de energía para usar el grito el trayito de bullet ahí llegan todos y remate final con bebida energética amigos 2 40 la verdad que un tiempo bastante decente bastante decente la verdad y el rival se retira y encima como es tenemos racha más la primera victoria del día 20 estrellitas de unas como atacó el rival matones con granas bullet con granas matón con grana por derecha bullet con granas por izquierda y aún así no acabó base es que está complicado igual con granas o sea tiene que salir muy perfecto el ataque para que las granas puedan los granas solos puedan acabar un diseño como que tiene que salir muy perfecto y se le van ni siquiera se le quedaron ahí qué mala suerte vamos a la siguiente batalla lo malo de este ataque ya pueden ver que no tengo matones es lo triste del ataque este que es un excelente ataque potente pero se acaba demasiado rápido uy qué buena base este sí que está bueno ya no puedo meter bengala al lado de los motores me tapo abajo y arriba me lo dejo todo tapoñado y no puedo meter ahí al bullet como para que después dejarlo para la derecha la hizo excelente el muchacho lo único que se me ocurre aquí es usar el matosuca matosuca bullet puño eléctrico es lo único porque ir a tirar más motor acá ya sería suicidio no van a poder o capaz que sí no es que se haría arriesgar demasiado ya va lo voy a intentar el rival hizo un atacazo encima no voy a intentar bulli disparó para atrás amigos no este bulli es un gil amigos disparó disparó la el puño eléctrico atrás mató toda la azúcar que había este bulli traidor me tocó bulli traidor amigos qué mala suerte dale suquita quítense ese cañón boom para que no le peguen la metra amigos un milagro la verdad para que no no les peguen el cañón también amigos la verdad que si necesitaba un milagro que no le peguen nada no se pudo amigos diseño potente anti matón y anti todo la verdad no pero la verdad que lo que más me jodió ahí amigos fue bulli traidor dispara el puñete para atrás muy estúpido el bulli hoy encima acá el vecino que empezó a laburar con las máquinas amigos se escucha un ruido de fondo disculpen se escucha muy fuerte no tengo para hacer un full mantón aquí amigos no tengo tropa vamos a intentar hacer otro matozuka y a ver si me sale amigos a ver si bulli me colabora acá y no me no no mata mis propias zucas voy a llorar una lancha más de su casa ahí vamos bien espero que los matones hagan bien su trabajo de limpiarse en las minas bien ese puñete de bulli por fin un puñete decente voy a ayudarlo a shockear la parte derecha porque si no se lo comen vamos bulli tira para la parte izquierda que salame bulli yo quedo la parte derecha otra vez excelente hoy no es el mortero desgraciado bueno igual a su camino ya están acabando esto a este bulli sigue matando mis su camión que estúpido que el bulli medio tontito el bulli que tengo el día de hoy dispara hielo el puño eléctrico le pega el azúcar y las mata bueno hasta que el rival termina amigos aprovecho y saludando saludo para master pide ser por ahí dice que pensas de ir por los viejos si hay que ir por viejos también o sea nosotros en cuatro salas tenemos lo el y pero lo el y ya saben que no al no tener tropa infinita vamos a necesitar también combinarlo con otra tropa entonces los viejos vienen de lujo para la cuenta peque para la gente que no tiene infinita los viejos también ayudan un montón si o si tenemos que sacarlo y también obviamente creo que en cuatro motores tenemos para sacar cabal no si no me equivoco también tenemos cabal si tenemos bicharraco y tenemos cabal todo eso hay que sacar todo en cuatro salas vamos a desbloquear absolutamente todo vamos a la siguiente batalla amigos se me acaban los matones voy a reforzar vamos alfredo subí con la cuenta principal también para desbloquear y no hacer macana excelente si en un rato amigos subió subió con la cuenta principal le voy a comentar cómo está la situación en cinco motores y por qué camino hay que seguir bueno ya les adelanto hay que ir por sí que eso sí la cosa cambia si ustedes no tienen tropa infinita ahí si no les conviene si que les conviene irse por cañón destructivo energía extra y la bombita para que ustedes puedan seguir jugando con helicópteros y directamente ya meterse en seis motores eso si les conviene como digo si no tienen infinitas ahí tienen que elegir si ustedes tienen infinitas para competir vayan por los y que obviamente es la mejor opción y qué lástima que no tengo el full matón amigos aquí el full matón y va a ser buenísimo y bullets matón matón un montón por acá y otro por acá creo también puñetazo eléctrico del bullet por favor que no dispare para atrás bien bien bullet un puñete decente buena bullet dale bullet uy tiro mal ahora buena bullet último motor acá salió bastante lento el ataque 228 29 suficiente para ganar amigos gg cuando estamos cerca de la subida a una batalla amigos a una batalla de la subida tengo tropas no tengo tropas encima me pide 43 diamantes y yo tengo 40 a ver vamos en el mapa amigos a ver si puedo hacer un último matosucas vamos en el mapa a ver si tengo algún cofrecito si miren acá tengo dos a otro más acá hay otro acá tengo dos más bueno lo último no hay más vamos compramos con los diamantes chau diamantes último ataque matosucas a ver amigos si tenemos la subida o no saludo para el amigo user no sé que cuánto me sale acá un correo medio raro dice te mando saludos desde perú soy sergio paz pero en la otra cuenta apenas llegué a fase 2 del hammerman dice por ahí carlitos también un saludo gigante y manda saludos desde chile saludos carlitos gracias a la gente de chile yo subí a 16 con capitán y matosucas ahora estoy ahorrando para los él y dice excelente leandro excelente decisión bien a ver a ver amigos último ataque aquí lo importante es tirar bien los matones para que se coman las minas verdes y que las zucas no reciban daño eso sería lo ideal tratamos de tirar los matones lo más desparramado posible para que pillen todas las minitas ¿a dónde vas? no, 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 no pensé que tiraba para atrás me lo reventó en este ataque amigos me lo hicieron polvo al bullet pero demasiado rápido lo hicieron polvo al bullet último puñetazo de bullying antes de que muera ya está muerto el bullet necesito energía para el último shock a las metras eh ay amigos me hicieron polvo que mala leche amigos el mortero que fuerte que pega bueno ya solamente queda liquidar a la base pero que fail lo del mortero amigos tendría que haberlo haber corrido las tropas con una bengala y ya estaba que fail que me mandé vamos a ver el ataque al rival amigo el último hicimos un silica de oro y no me deja subir que mala leche ah que fail bueno no importa no importa no pasa nada estamos igual a una batalla de la subida yo calculo que voy a esperar que se recarguen las tropas y hacemos un ataque más ok hacemos un ataque más y se sube pero bueno ya para el siguiente video ahora ya no tengo tropa y tampoco tengo diamante así que nada me despido leyendo comentarios ahí dice por qué no streameas en otra plataforma porque no sé por el momento creo que no no tengo ganas de irme a otra plataforma apenas la verdad que puedo estar acá en youtube y pensar en otra plataforma por ahí no lo tengo considerado jose dice alfredo podrías mejor hacer un video de cómo usar la capitana yo también quisiera saber de cómo se utiliza el hack por favor saludos ok 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 no hay drama alfredo estoy en rango 17 sin infinitas pelado en defensa pero atacando con elis y gano por tiempo dice excelente crack esa es la idea ganar por tiempo aunque no tengan defensas alfredo cuando sale rifa de la cuenta pequeña pronto muy pronto amigos yo creo que una season más voy a hacer una season más con la cuenta peque amigas y la rifo porque ya está bastante buena como para que alguien la puedas ir jugando la podemos regalar pues ya no la voy a utilizar salud para Divaldo Player dice ¿será que Hammerman y el capitán serán hermanos perdidos? la verdad que no sé no me acuerdo cómo era la historia pero deben ser hermanos algo así no me acuerdo bien cómo era la historia de esos dos saludos al amigo androide buen video saludos bro acá hay un comentario en inglés del amigo Ben Bernon dice exactamente como estoy atacando en tres motores pesado más bullets y el stun excelente Nova Crono por ahí nos dice espera bueno no entiendo bueno son comentarios de chicos de otros países porque son comentarios en inglés que me dejan acá así que bueno gracias a todos los que me visitan el canal y nos vemos más ratos más ratos que ya voy a estar subiendo un video más con la cuenta principal antes de salir con Angie así que igual estén atentos un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima chao 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 Gracias.